hoy le toca a mis figuras de destiny mega constructs voy a empezar por esta drop pod que contiene tres se supone de estas piezas que son quién sabe cómo se llame que son como tipo zombies o espectros y la robot está compuesta por varias visitas chiquitas en la tercera figura no la no la tengo porque la preste pero esto venía con un guardián para poner que revisar esta pieza te va a ser que es únicamente una articulación que es ésta la que abre la compuerta y ahora en la cuartita es empujada por una pieza de la sostiene sino para esta pieza todo esto se viene abajo cada rato se anda cayendo en cuestión de los monstruitos pues son más simples no tienen esta articulación ahora la chivinrina para llorar sus brazos son como tipo garritas y sus patitas también están en un bolillo no tienen más articulación son agujerados y su cabecita también está en una bolita por eso nada se mueve de esta manera lo que me encantó fue el efecto de la pintura que tiene que resalta más los detalles y vienen dos de estas piezas bueno este y otro y un azul que es que son los monstruitos y se comportan bien con la articulación aunque sea muy limitado se ven de una manera soberbia por aquí abro pie a un a una facción de de los guardianes de destiny protectores y voy a empezar con el que venían venían con este este personaje mejor así bueno esta es una pieza creo que de lego está muy padre pero no es su pieza entonces este guardián me gusta su detalle por el espectro morado y una articulación aquí esta articulación siento que está un poco exagerada porque parece que se le rompe el brazo pero no es muy exagerado sin embargo los bracitos los sombreras que digan estén bien aplicadas en algunos detalles en el arma y sobre todo los detalles que tienen como tipos camas aquí en los bracitos aquí es donde me llama la atención que parecía que estaba echando más ganas o más se esforzaba más para hacer los sets este mega constructs o mega blogs en ese entonces a diferencia de halo porque tienen bastantes detalles estas son figuras e incluso en estas que son como talas básicas tienen mucha calidad en cuestión de del esculpido y en las armas también en el detallado las botitas incluso a cosas en partes en las que no se pueden ver a simple vista pues tienen detalle también viene con su rasengan e incluso los guantecitos los guantecitos las manitas están bastante detalladas lo malo es que no duró mucho esta línea aquí fue cuando empezaron los problemas también de mega constructs o bueno siempre los ha tenido pero esta pierna está muy floja muy bien la articulación del personaje pues yo sabía que es como todas las figuras actuales el brazo la bolita abre esto también la mano tiene otra articulación la cabecita sobre esta altura baja hasta acá sus piecitos tienen un rango considerable a mi punto de vista buenísimo y también gira esto bien este es uno de tantos las figuritas de destiny tienen como base específica porque todas las figuras de mega constructs vienen con un tipo de base que sería estar esta figura mejor dicho a figuras asimétrica mejor dicho y la ocupo nada más le puse estos dos porque son las más inestables pero todos vienen con una y aquí los más representativos es café y verde aquí en la cámara que se ve un poquito más grisáceo otro figura pero es a esto es un warlock es un hechicero y otro hechicero que tengo es esto me encanta su tatuaje como tipo de pájaro de rapiña bajando el arma pues me parece curiosa no es tanto como una bazooka como aquí que ésta sí me encanta bastante ésta parece más como un rifle si un rifle o carabina no se viene con su espectro las articulaciones con son completamente las mismas pero lo que me gusta bastante de esta figurita es de que buenos para empezar sombrerita es muy sutil y también a la vez delicada y es cosa que se entrevieron y este se le queda bien eso es muy firme ahí es una figura femenina como se puede ver en su pequeña cintura aunque no sé por qué la mía no no se puede meter más allá pero tampoco se cae esta pieza de las piernas sus piernas me parecen muy finitas y me encantan a diferencias de los masculinos que bueno no están feas pero se ven más toscas parecen incluso llegan a verse enanos como los de halo esto es lo que me refiero a estos detallitos en los brazos en los brazos a ver si se llega a enfocar porque bueno no están listo sus guantes sus botitas su pantalón su faldón creo se ve bastante bien esta figura pero ahí tengo de otro set el otro hechicero que es esta figura que esta es la versión masculina al parecer se ve bastante genial las piernas se ven más toscas le hace ver más chaparrito como lo decía el arma es que si es definitivamente la misma arma mismas articulaciones es más digo que la versión masculina porque tiene la misma hombrera pero esta no es tanto con el pajarito si no es una manchaga pero aquí igual tiene el pájaro o parece fénix no tengo o cuál será el simbolismo de esa de esa pintura las articulaciones como digo son bastante buenas porque el brazo permite que se suba a esta altura o incluso puede que puede llegar a hacerle una señal a un camionero que se le atravesó o algo así y va acá la siguiente facción o plan son los titanes que este es uno de ellos este es de la bueno de los que se venden individualmente creo que es de la serie r y su casco me gusta mucho porque parece el de el espartame eva pero este tiene una coloración naranja las sombras son muy toscas y grandes que lo hace ver a la vez imponente tosco fuerte choncho musculoso pero el problema es de que no le permite que articule mucho el brazo si lo quiere subir pues sería esto haciendo una posición como ésta el espectro es naranja originalmente es este blanco pero decidí comprarle este por la parte y esta escopeta también igual me gusta mucho puedo decirlo de los personajes o las armas de destini porque tienen bastante detalle por ejemplo su cañón de mano tiene igual un color naranja detallitos y sobre todo en la parte donde se carga todas las armas bueno en este en específico y hay otras que tienen los hoyitos para poderse colocar en las piernas cuando tienen su relieve pero pues algunas figuras no lo tiene como es ésta también vuelvo a decir tiene las mismas manos en las al parecer los brazos son diferentes no tiene como escamas como el hechicero igual el detalle del torso es muy padre porque está bien detallado como el de los spartans y no como el de los marines digo o de setes de halo pero y sus patitas están chistosos porque parecen sus botitas parecen de luchador el problema ahora es de que no tengo gran variedad de una gran variedad de titanes todos tienen derecho a la misma armadura este es el titán ya creo que está absorbido por su poder o está haciendo su golpe especial que es el como tipo capitán américa que se le pasa lanzando su escudo y los desaparece es exactamente el mismo molde a diferencia de que las la faldita tiene aquí una parte trasera y es de un plástico que esté de tipo goma muy suave más suave que incluso que el de éste tan pero éste tiene también es el mismo detalle de su faldón que es el que tiene detrás y por enfrente son la misma figura por lo que no hay nada relevante más que ese pintado y ese color translúcido y por último tengo el mismo molde pero esta es la versión de él de la portada que tiene el juego y su arma está aún más detallada de hecho es naranja un naranja muy fluorescente y pero aquí se ve como rojo de hecho hasta me recuerda un poco los simbolismos de japón cuando el sol nace y su pecho pueden ver sus leones están saltando iguales del faldón del faldón trasero su espectro es blanco igual éste no lo tiene espectro y para continuar sería en este caso con dominio que es el enemigo o el primer enemigo del juego 2 de los gau y puede ser conformado por varios me gusta mucho el detalle me parece un poco bueno padre y desastrosa esta figura porque como todas se van aflojando las piezas y van teniendo menos fuerza para sostenerse por lo que se anda desarmando cada rato la cabeza también está en una bola y me gusta mucho porque tiene la posibilidad de la bolsa fácilmente estas articulaciones no sé para qué sentido tengan pero están en general de cuentas cuadras y las articulaciones van desde aquí una bolita que mantienen que haga su movimiento acá también otra igual del mismo lado del brazo Aquí está sosteniendo su arma Y al presionar esto Esta pieza de aquí Dispara Un pequeño misil Las piernas no se elevan bastante Quedan hasta esta altura Esto pues Se presta para que tenga Una articulación Igual si le estuvieran rompiendo la pierna Se ve así Igual Una articulación esférica El pie Pero esta figura Es bastante chida Este es su detalle Que tiene la figura En el cuerpo El molde Digo el plástico que es blanco Se ve que está diluido con algunas piezas grises Porque por ejemplo Aquí se ve Pero se ve Muy bien esta figura Un tintado de la cabeza Que se ve Sucio a la vez Que se ve muy bien Y es muy posable Aunque vuelvo a decir El problema es de que Ah y tiene una articulación Que en la cintura Muy limitada Por así decirlo Porque si no lo choca No es muy estética Y El problema es que se desarma muy fácilmente Ya como último villano Un mal enemigo Tengo este tipo perrito Que es de los gaul Y su articulación Es de igualesférica Y aquí la parte estresada Y pues le permite cierta Cierta capacidad de poder mudarlas Pero a diferencia de estas Que solo son hacia frente y hacia atrás Y hacia los costados Como son de las figuritas Como son de las figuritas Me gusta mucho el detalle Y pues aquí en cámara no se ve Pero no sé si sea el plástico Tengo un pintado extra Pero hay detalles que Son muy oscuros Y por ejemplo En los relieves En las heces Origuitas Son muy oscuras Y es el que se ve Bastante genial Me gusta bastante el diseño De hecho su cara Es muy diabólica Y tiene esta Posibilidad O habilidad Tiene la posibilidad Con la articulación De que se abra De esta Forma Y la cabeza Tiene muy poca Aunque esté en una articulación De bolita Está muy limitada Para poder hacer O incluso Un pequeño no Un no Muy Muy retraído Y esto Se va a quedar Ya como vehículo De los guardianes Tengo este colibrí Que era Tiene mi set Con el perrito Y pues este No es la gran cosa Es muy padre Es muy estético Muy delgado Y me encanta Porque tiene con este efecto Viene con estos efectos De que está Está haciendo Está quemando gasolina De que está Activado Y está en movimiento La articulación Que nada más tiene Que se le permite Es aquí En el manubrio Y en Las patitas Las patitas Las Por así llamarlo Alas Que es lo que le permite Que sea más aerodinámico Y como mencionaba Estas son las dos Esas son las que vienen Y como detalle Tiene estos Estos simbolitos Pero supongo Que tienen que ver Con la piloto Que era La guardiana De este lado Esta guardiana Y ya por último Tengo las piezas Que son Las Mis favoritas Que son Los Cazadores Y aquí tengo Una que también Está usada por su poder Y Es muy padre Me gusta su casco Que parece de bicho Su pequeña lanza Esta tampoco Viene con espectro Me gusta mucho Estas translúcidas Porque su Plástico Suave Es más Endeble Y vuelvo a decir Esta es femenina Y me encanta Su figurita Porque O su Sutiliza Porque lo hace ver Más Más Proporcionado El cuerpo Y Como esta no tiene Hombreras Le permite hacer Bastantes movimientos Como este Y Aquí está Uno de los Del paquete Individual Que Si viene con su Espectro Este es el tipo De bolsillo Que digo Que Digo Su Rodillera No Bueno no sé Como se llame Pero una cinta Donde lleva sus balas Y aquí es donde Se podría poner El arma Tipo magnum La pistola Pues es muy simplona De hecho la pintura Es Bueno no tiene pintura Es simplemente El plástico inyectado El color El color rojo Y estos Estos detalles Rojizos A mi me recuerda Para estas líneas Que parece tiene Que parece tiene Que tiene Un Una capucha Tipo De Tipo diseño De tenis Tenis deportivos Y me gusta mucho Su combinación De colores Es un poquito Bueno este color Yo lo hubiera esperado Tipo chivas Para un Masculino Pero no Para ser femenino Me gusta Creo que me gusta más El otro Cazador Es este Que es el mismo casco Que el anterior Estas sombreras Si son más Diversas Que a diferencia De esta Esta Siento que han reciclado Mucho Estas sombreras No solo No solo En la línea De este Call of Duty También se han utilizado El arma Me gusta mucho Aunque no tenga Algún detalle Me gusta su diseño Y es más Como un subfusil Y se ve Bastante loco Me gusta también Sus bolsillitos Que aunque En la cámara No se vean Tienen unos detalles De manchas Tipo camuflaje Que al igual Que su hombrera Y su borrito De hecho La capa también Aquí se aprecia Más en la capa Así como se ve En la capa También se ve En los Los bolsillos Y de hecho Es un verde Muy opaco Con un verde Muy vibrante La ropita es gris Y sus botas Estos tipos de botas Me encantan Sobre todo En estos De hecho Cuando Bueno Mejor eso Lo platico Con el que viene Ah Y su bolsillo En su En su gorro Viene Un insecto Al parecer Tiene algo así Un Una relación De acuerdo Con sus habilidades Con un insecto Y para finalizar Sería este Este es mi favorito El problema Es que se le borraron Sus Sus gatitos O panteras O leones Que venían aquí Bueno Según se llama León Virgil Esta armadura Pero parecían Más puma De lo que tenían aquí La Hombrera Es como la de este personaje Pero en dorado Eran este tipo De diseño Que tenía Gato O pantera Lo tenía aquí Pero en dorado Pero en dorado Me gusta el detalle También de las linings Que tiene aquí El gorro El color es beige De la capa Y me encanta eso Esta combinación Entre azul y beige Su casco Su casco es más discreto Y sus armas Puede ver que es en detalle De hecho Las venía con una Una de estas pistolas Un cañón Pero como yo Compré otro Y el otro lo terminé cambiando Me quedé con el arma Ahora Estas botas Me encantaron Bastante Su calzado Porque a mí Bueno de hecho A mí en lo personal Me gustan Usar botas Y es lo más parecido En una figura Que he visto Al tipo de botas Que a mí me gustaría tener Y tiene detallitos Incluso aquí Debajo de su suela Que es Sus relieves Para que no se resbalen Y Estas botas Son las mismas Que la de la anterior La anterior figura Pero Por un momento Yo cuando lo vi Pensé que era una figura Femenina Porque se ve muy finito Su cuerpo Y se ve mejor Que incluso Que el de los titanes Pero cuando lo compare Con la que es realmente Femenina La femina Me gustó bastante Bien Entonces Como tal Esta sería Mi colección Bueno Mejor dicho Mi comunidad De figuritos De De Destiny Y para Bueno Mención honorífica Pues sería O mejor dicho A conciencia Dedicado a esto Por Este set Que tenía anteriormente Que venía Comandante Zavala Y unos Gaul Y un tank Pero pues Este lo tuve que vender Estas piezas Para comprarme Otras figuritas De Microps De la